¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Pues estamos aquí y estoy feliz, contenta. Tengo un bellezón a mi lado, además valenciana, si es que en Valencia tenemos todo lo bueno. Ella es Miss World Spine 2022. Lo he leído porque a pesar de saberlo, como mi pronunciación es tan guay, pues por si acaso. Y graduada en Medicina y Estética. Pero es que aparte de todo eso, yo quiero añadir la labor tan grande que hace ayudando a personas que lo necesitan, canta, toca el piano... Bueno, yo creo que... Yo llevo muchos años en esto y hasta el momento no había conocido una Miss que fuera tan completa como es ella. Y no es porque le tenga cariño, ni la conozca, ni sea amiga, ni nada. Es que es la pura verdad. Tampoco lo digo yo sola. Es que recientemente que ha estado en Miss Mundo la entrevistaron en canales nacionales y dijeron lo mismo. Así que ahí está la opinión de todo el mundo, es esa. Y yo lo certifico. Paula Pérez, ¿qué tal, guapa? Gracias, Susana, por todo lo bonito que has dicho y por tenerme aquí en el programa. Gracias. Ay, yo tenía muchísimas ganas, ¿lo sabes? Sí, yo... Bueno, nos conocimos hace poquito fuera del programa y eres una gran periodista. Así que cuando me dijiste que viniese, yo encantadísima, encantadísima. Es que eres tan guapa. Gracias, tú también. Tenías que haber ganado Miss Mundo. Eras mi favorita y la favorita de muchos por todo. No solo la belleza exterior, sino la belleza interior que tienes y todo lo que conlleva que acabo de decir. Bueno, para mí ya fue una victoria el hecho de llegar allí y todo el proceso. Porque el ser una Miss Mundo en realidad te guía por un camino de buscar tu propósito, que suele ser en la línea de ayudar a otros, humanitario. Y me ayuda a encontrarme más a mí misma y hacer más por los demás, porque es una plataforma con bastante alcance. Entonces, en ese sentido, para mí ya fue una victoria llegar allí, conocer a tantas chicas espectaculares, no físicamente, sino en todos los sentidos. Eran las que yo conocí, porque es cierto que me codí más con las de Europa, porque íbamos divididas por grupos, pero de todos los continentes hice amistades. Ahora puedo viajar a sus países y compartir experiencias. Sí, la verdad es que eso es maravilloso. Pues ellas me impresionó lo inteligentes y lo buenas que eran. Y cada una tenía un proyecto social y una lucha personal que era muy digna. Y escucharlas a todas, realmente quedaron en el top 12. Fue un gran logro, porque en mi edición en el 2022, de verdad que había cada chica que yo digo, no sé si son Misses, si son súper dotadas. Eran una maravilla de mujeres. Así que, bueno, simplemente estar allí reunida con todas ellas fue para mí un honor y ya ganar en todos los sentidos. Qué guay. ¿Y qué ha significado para ti? O sea, quiero decir, el viajar, porque además lo fueron retrasando por la pandemia, etcétera, etcétera. Y ha sido hace poco. ¿Cómo lo viven? Yo siempre me pregunto, ¿cómo lo viven? Porque claro, o sacan paseando, o sacan pues eso, juntas. Lo bonito, ¿no? Pero ¿cómo es vivirlo tú desde dentro, con fotógrafos de todo el mundo, con prensa de todo el mundo? La experiencia de un Miss Mundo es, bueno, de repente te das cuenta de que tu mensaje, tu voz puede alcanzar millones de personas. Vas a estar en un escenario en el que cualquier cosa que digas puede inspirar a muchísimas, sobre todo niñas, que nos siguen. Entonces, pues te toca prepararte. Y los meses anteriores no solo es prepararte la ropa, es toda tu persona tiene que ir enfocada a ser una figura inspiradora una vez llegues a ese escenario. Entonces, digamos que es duro porque te marcas unos niveles de exigencia en todos los sentidos. Ya no solo, para mí lo importante no era el físico de cara al Miss Mundo. El físico es importante, pero yo confiaba en que la ganadora fundamentalmente tuviese un pack que pudiese aportar a la organización internacional y la verdad es que tuvieron tantas chicas donde elegir que yo quedé la tercera. Tú reunías esos requisitos. Bueno, en cierto modo al ser médico y tener mi labor social bien encaminada en tono a la salud mental y el acompañamiento a niños enfermos. Cantaste además, compusiste una canción para mi madre y mi abuela. Entonces la preparación fue ardua y estoy orgullosa de mi camino. Sé que llegué lo más alto que pude llegar. La tercera Europa, porque se hizo por un formato de continentes, tenía que quedar como dos ganadoras, dos en el top de cada continente y yo quedé en la tercera, pero no pasa nada para mí. Estuve manteniéndome hasta el final, quedando muy bien en las pruebas que hubo de oratoria. Por ejemplo, quedé muy alto. Tuve la ocasión de hablar delante de muchísima gente en el mismo lugar donde se reunieron los líderes mundiales, en la mesa del G20, allí en India. Y a mí me hicieron hablar de... me dieron a elegir y entonces yo toqué el tema de la salud universal. Por eso me refiero que son cositas que se desconocen del mismundo, de los altámenes de belleza importantes, como pueden ser mismundo, mismuniverso, que es realmente la labor tan importante que tiene la chica de transmitir un mensaje social y de ser una mujer de impacto y segura de sí misma. Yo creo que es una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, si lo sabes enfocar. Qué guay. Y además ahora compaginas, porque tienes un montón de trabajo como modelo, de marcas muy conocidas, spots publicitarios, lógico y normal. Con tu faceta de médico, porque eres médico de familia, eres médico de estética, pero estás trabajando también en centro familiar. Sí, mi vida a la hora de compaginar es un poco... a veces es difícil, porque efectivamente soy médico, graduada y trabajo sobre todo en medicina general. Ahora que he hecho el máster de estética, pues estoy iniciándome en el camino de la estética. Procuro hacer... Tú sí sabes que tienes que... Nadie me ha tocado todavía, alguien lo tiene que hacer. No, tú eres muy bella. Yo soy pro... todo lo que sea cuidar la piel, el prevenir... Y no me gustan los cambios... me gustan las facciones lo más naturales, respetar la armonía facial de cada uno. Es que al final hay muchos que pierden su identidad. La autenticidad de cada uno, exacto, eso es lo importante. La sutileza, la elegancia, pero siempre siendo fieles y auténticos a nuestro rostro. Hay que saber envejecer, quiero decir, los años pasan y, bueno, es inevitable. Los años pasan. Claro. Pero hay que saber envejecer y no que... Es que al final hay personas que no se les nota casi, pero yo creo que empiezan, empiezan, empiezan y acaban que dicen no sé quién es. Es mejor cuidarse la piel en cada fase de la vida, de la debida manera, porque para cada fase y cada edad hay unos tratamientos indicados. Y así prevenir, pero al final todos acabamos con unas líneas de expresión y eso es bello. Yo por mí no hay que matar ese envejecimiento, sino que sea lo más sano y armónico posible con un cuidado desde dentro hacia afuera, porque la estética es un todo, ¿no? Es de repente pinchar botox y alurónico, tal, tal, y buscar tener la misma cara todo el mundo, ¿no? Es más allá, ¿no? Es un cuidado integral. Eso es cierto porque a mí mucha gente me dice, pareces mucho más joven, es cierto, que yo el alcohol, nada. Sí. Nunca he fumado, ni drogas, ni nada, y me he cuidado el alimento. Tengo tendencias, señores, a engordar y tengo momentos que peso un poquito más y momentos que peso menos, pero bueno, siempre, afortunadamente, llevo un seguimiento y siempre estoy cuidándome y estoy ahí. Pero bebo mucha agua, me cuido en la alimentación. Sin embargo, hay personas de mi edad que fuman mucho, que a lo mejor beben alcohol y tal, tal, y las ves, y las ves súper, o sea, no sé cómo decirte esto, que hasta la piel huele a tabaco, que la está toda arrugada. Eso pasa. Bueno, no es un misterio para nadie que sí que daña los dientes y la piel muchísimo por falta de oxigenación de las células, de los tejidos en general, el tabaco y todo lo que lleva. Sí, el tabaco, el alcohol, es que es todo. Es evitar, exacto, evitar los malos vicios y comer lo más sano posible con una alta cantidad de antioxidantes y reducir el azúcar y los alimentos procesados, pero bueno, eso lo conocemos bien. Es verdad que me has preguntado antes que cómo fue la experiencia en sí y a lo mejor me he ido un poco por otro ramo. No, no, estoy encantada. Te cuento un poquito más porque allí estuvimos en India, que no lo he dicho, estuvimos un mes entero en India y claro, pues aprender a comer la comida de allí, que el picante pues cuesta un poquito, al principio a mí. A mí me gusta, ¿eh? Bueno, yo no quiero decir que me gusta el picante. Sí, pero bueno, que fueron tres semanas y a resaltar eso, la personalidad de todas las candidatas y lo enriquecedor que fue ver ese contraste cultural también. Los indios son muy generosos, muy educados, muy hospitalarios. Y bueno, estuvimos la verdad la mayoría del tiempo en el hotel. Hicimos una excursión a hacer labor social por la zona de Delhi, porque estuvimos en Mumbai y en Delhi alojados, pero mucho turismo no hicimos. Casi todo era la concentración dentro del hotel y lo he dicho, había prueba de talento, había prueba de deporte, había prueba de dos pruebas de oratoria. Nos hacían, pues eso, en la primera tuve que presentar mi labor social ante todas y todos y si pasabas esa fase ya ibas a la siguiente fase de oratoria. Bien, entonces, pues me resultó un lugar donde poder explorar mi lado más, no solo solidario, sino de alcanzar los corazones del resto, de llegar lejos con mi mensaje y ponerme a prueba, salir de mi zona de confort, porque es muy fácil quedarte en casa, callarte las cosas, no cruzar esos límites que la sociedad te impone por estereotipos, etc. Cuando tú te das cuenta de que los límites te los impones tú, cuando tienes miedo a esas reacciones o a esas opiniones, entonces ya eres libre, ¿no? Y cruzas esa frontera y empiezas a andar tu propio camino y cuando tú eres fiel y auténtica y segura en ese camino hacia tu propósito, siempre orientado, pienso yo, a hacer muy bien a los demás, ahí es cuando tu mensaje se convierte en una inspiración para algunas personas y llegan a ti niñas o jóvenes diciéndote, pues es que te veo en redes y veo lo que estás haciendo y lo que nos estás transmitiendo, a mí me inspira a querer estudiar, a querer hacer, compaginar. Y es verdad que vida tenemos una y cuando más energía tenemos es importante decir, bueno, tenemos momentos de bajón, momentos de lucha, pero reflexionar y decir, va, podemos, y una vez más. Una vez más porque no es una derrota, es el principio de una nueva oportunidad y siempre se parte de un aprendizaje entonces previo a esa teórica derrota, ¿no? Por eso digo que para mí ha sido todo ganar en este camino y creo que es el principio de uno nuevo. Fue una plataforma que me impulsa a nuevas, a conocer más gente como por ejemplo a ti, tener más ocasiones de llegar a más corazones si cabe y creo que es eso, que no he acabado, ¿no? Seguiré haciendo mi labor porque no he hablado mucho de ella aquí. Eso iba a decirte cuál es tu labor, porque bueno, yo la sé porque te sigo, pero ¿cuál es tu labor? Pues empezó, realmente empezó con algo tan sencillo como visitar hospitales, porque en la carrera de medicina yo quería hacer acompañamiento a enfermos, a poder ser nenes y que tuviesen pues o alguna enfermedad oncológica, porque en pediatría siento que hay zonas en las que pues se sienten muy solitos durante los tratamientos tan duros y resulta injusto ver gente tan, personas tan jovencitas sufriendo tanto, ¿no? Entonces empezó con iniciar, iniciando una colaboración con la asociación Kuki, que bueno, tú conoces a las niñas, también son valencianas. María y Ana Flores. María y Ana. Sí. Aitana. Sí, pues son unas niñas también que son increíbles, cantan muy bien, tienen esta iniciativa desde muy pequeñas de querer ayudar a los niños que están enfermos. Desde pequeñitas, pequeñitas. Con su voz y con su buena voluntad y su madre también. Y se disfrazan de personajes pues de Disney o de lo que quieran los niños y ellas van y los visitan a los hospitales. Y la verdad que me recibieron como una más de la familia y empecé a hacer colaboración con ellas para visitar a Nines. Igual que con la saga Skywalker, que son también un equipo de gente que el fundador Pablo ha vivido en lo que es su propia carne una enfermedad oncológica. Y estuvo muy cerquita de ya no estar con nosotros. Y desde entonces su motivo para seguir adelante, su ilusión, es alegrar a Nines. Y nos disfrazamos. Empezó con esto y al visitar fundaciones que colaboraban con ellos, como la Fundación Lasalle, que son unos hogares de acogida para niños que tienen familias desestructuradas. Y que han vivido traumas muy superiores a lo que podemos llegar a imaginarnos. Que cuando te los cuentan dices esto, ¿cómo puede ser? Y pues el estar allí y ver niños y adolescentes que tienen hoy en día una vulnerabilidad hacia lo que es padecer enfermedad mental por los traumas a los que están forzados la sociedad tan complicada en la que vivimos a nivel de redes sociales, de interacciones, que cada vez los jóvenes tienen una forma de interaccionar entre ellos más atípica, menos alejada de nuestra naturaleza. Más agresiva. Más agresiva. Nuestra naturaleza es ser sociables, de estar cerca, interacciones con nuestros amigos, con la naturaleza. Y yo creo que esa ruptura que nos ha provocado la tecnología pues afecta la salud mental de los jóvenes en gran medida. Y no solo eso, sino podríamos estar hablando de por educación, por falta de educación emocional, todo el tema del bullying que se sabe que hay en las escuelas y demás. Pues fue un poco un todo el reflexionar sobre la importancia de la salud mental de los jóvenes y los más pequeñitos que me involucré muchísimo con el tema de la prevención del suicidio. Que dije, bueno, es un tema tabú, a nadie le gusta tener que tratar algo tan horrible, tan duro, pero que está comprobado que cuando se habla de ello se previene. Y que si directamente preguntas a una persona ¿tienes intención de quitarte la vida? Esa persona lo más probable es que te conteste sí o no. que no tiene por qué ocultarlo. Y hay veces que puedes salvar vidas haciendo preguntas directas y escuchando a la persona hasta el fondo de todo lo que te tenga que decir. Porque yo creo que la soledad es uno de los peores acompañantes que hay. La población mayor, la soledad que sufre y muchas veces los adolescentes por la falta de sentirse comprendidos por la sociedad o todos los cambios que atraviesan en esa etapa. Entonces, el sentir que tienes una red de apoyo es fundamental y hay que construirla desde las instituciones públicas y sanitarias y desde las familias. Suena fácil decirlo, pero es algo muy complejo y que hay que abordarlo por muchos ángulos de forma transversal y la verdad es que yo como persona que es lo poco que puedo hacer, lo poco que he ido podiendo aportar por todas las partes lo he intentado, pero todos tenemos que aportar nuestro granito. Aunque sea con el amigo que tenemos al lado que vemos que está atravesando un mal momento, pues percatarse y atender a esa persona. Los índices de depresión y ansiedad en jóvenes han repuntado por motivos que podríamos estar aquí escribiendo un libro. Es difícil, ¿no? ¿Cómo puedes detectar que alguien que está a tu alrededor tiene indicios de padecer, empezar a padecer depresión? Depende de la edad, depende de la edad, ¿no? Porque en los niños muy pequeñitos la irritabilidad puede ser uno de los primeros signos que demuestren que tiene una depresión en el nene, pero ya en adolescentes la retracción social, el que hayan empeorado las notas, el que tenga miedo a ir al colegio o a enfrentarse en algún ámbito, también la irritabilidad, pero bueno, muchas veces se confunde con y es adolescente y realmente pues igual está con indicios de empezando a padecer depresión y hasta hace relativamente poco se decía bueno, está queriendo llamar la atención, es cierto, era un tema como muy tabú, ¿no? ¿Cómo va a tener depresión si es que son blandos, es que son flojos? Una generación de cristal se dice, se podría decir que para algunas cosas sí que nos hemos vuelto más sensibles, se han vuelto los niños cada vez más vulnerables para algunas cosas, pero yo creo que también tienen ciertos motivos porque ven en sus mayores desesperanza, desesperanza a la hora de que en el ámbito laboral no se ven del todo enfocados, creo que en la vida para tener felicidad es muy importante tener un propósito, tener una ilusión, el soñar, el propósito, el venga, me sacrifico y tiro para adelante, me sacrifico y continúo. Esa filosofía de lucha, es algo que se inculca, que se inculca desde siempre y que por muchos motivos pienso que sí que la juventud ha perdido un poquito la esperanza, el propósito, la ilusión y es importante que los cuidemos a los más jóvenes, a los más niños, que en lugar de pasar el rato así con la pantalla estamos con nuestros niños. Yo creo que no tiene parte de culpa esa agresividad. Sí, son muchas cositas. Entonces, ¿por dónde iban? Un poco. Eso de la adolescencia, de que ¿cómo les pasa algo? Y en los más mayores, bueno, pues la depresión se ve, es que a veces se ve en la mirada, aunque puede ser una persona que la ves sonriente, es que puede estar sonriendo, pero si tú miras en el fondo de sus ojos siempre se ve algo y es tener empatía, el escuchar la historia de los demás verdaderamente escuchando, porque la gente, hay muchas personas que si no hay un interés personal para ellos, hacen como que escuchan y luego tú ves que no, ¿no? O como si no entras en el molde de lo que ellos esperan de ti, se alejan. Entonces, y sobre todo a la adolescencia que todo el mundo quiere encajar, que empieza a entrar en juego pues las emociones un poco más complejas, el desarrollo de su personalidad y se enfrentan a la ansiedad e intentan pues eso, vencer esa ansiedad social y se vuelven agresivos muchas veces con los padres, agresivos con los padres, copiando a los compañeros y muchas veces no tienen las mejores compañías y las mejores influencias. De ahí la importancia de una buena relación de padres y con los educadores. abuelos, exacto, exacto. Pues, si es que eres maravillosa. es que hable muchísimo. No, 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 pues si es que yo quiero saber todo eso y estoy segura que quien nos está viendo también quiere saberlo. Es que, de verdad, o sea, me ha ratificado lo que yo he dicho al principio. es que eres bella por fuera y bella por dentro. De verdad que te, no sé quién ganó. Como no ganaste tú, me desinteresé. Bueno, me llevo bien con todo así hablándome con ellas, sobre todo con la inglesa que quedó Miss Europa, me habló mucho con ella y es ingeniera aeronáutica, o sea, que de verdad que te digo que era una pasada mujer y bueno, que no he comentado la plataforma que apoya en redes sociales que se llama Stop Suicidios, que la lleva un amigo, Román Reyes, que la verdad que es muy valiente porque ha hablado de este tema. Él lo padece, imagino. él, su madre, su madre no es un misterio, él lo cuenta, él vivió el suicidio de su madre y le afectó a nivel personal, entonces hace todo lo posible para que hagamos, digamos, una presión social desde... Sí, que lo paremos. Sí, porque se hizo una manifestación para ampliar lo que era la estrategia de la prevención del suicidio desde los centros de salud y desde el implantar más psicólogos en la atención pública, pues bueno, cada vez se necesita más atención sanitaria, psicológica, de calidad y está un poco en mano de todos el recordárselo al gobierno, la importancia de invertir en nuestra salud mental y física. Hay que recordarlo como ciudadanos. Paula, ¿de dónde te pueden encontrar? Pues en redes sociales el Instagram es lo que más utilizo. Se llama mi Instagram Paula Swanson, no es Paula Pérez, porque había muchas Paula Pérez, pero bueno, en internet me pueden encontrar y desde luego pues es donde más estoy. Ahí estás. Pues oye, que ha pasado el tiempo volando. Sí, la verdad es que ha pasado volando. Y yo estaría aquí hablando contigo porque Tela Marinera, pues que muchísimas gracias Paula, que siempre es un placer. y que yo ya no quiero dejar. Ya te lo dije en su momento y te lo vuelvo a decir. Quiero que estés en mi vida. Ya lo sabes. Vamos a estar, es que es Valencia, es tomamos un café, ahora nada más salir a ver si nos podemos tomar algo juntas. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Ya habéis visto, muchas veces dicen ay, es que una chica guapa. No, ahí, aquí está la respuesta, lo habéis visto. Hacer caso de lo que ha dicho Paula, si en algún momento tenéis alguna duda, entrar en las plataformas que ya ha dicho. Si decís, es que no me acuerdo, no pasa nada, estamos en YouTube también, volver a ver esta entrevista, que dura media horita, que no dura nada, que ahí apuntáis con boli y podéis entrar. Y de mi parte solo queda deciros que nos vemos de nuevo en Prenem la Parábola, así que yo os mando besitos de miel y hasta el próximo programa. Adiós.